Yo soy María del Campo, soy la representante de la marca del cacao colombiano a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo fue la elección de este...? María del Campo. Sí. Bueno, María del Campo es el resultado del concurso nacional que se hizo para elegir la mujer cacao cultora de Colombia. Este concurso se hizo el año pasado y lo hizo, lo lideró la Federación Nacional de Cacao Oteros con el fin de elegir una mujer que pudiera representar a las familias cacao cultoras al mismo tiempo para la imagen del cacao colombiano a nivel nacional e internacional. Nos presentamos cerca de unas 700 mujeres en todo el país. Fue un concurso que duró a lo largo de varios meses y finalmente se me dio la posibilidad y el honor de representar a las 32.000 familias cacao cultoras de Colombia y ahora además ser la representante de la marca María del Campo. Yo vivo en el municipio de Nila, Cundinamarca. Allí intentamos, pues, el cultivo del cacao y también lidero una organización de cacao cultores que estamos 100% enfocados en el tema del cultivo del cacao orgánico y estamos, digamos, trabajando muy desde ese frente, pero también apoyando, pues, a los cacao cultores de la región y a todos aquellos a través de los cuales María del Campo pueda representar. Gracias. 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 Gracias.